Máquina computarizada Brother Mantenimiento de la máquina computarizada Brother La serie KR6060 KR60, mantenimiento general Estamos viendo El problema del tiempo Del mecanismo de transporte Pausa El peine de esto no tiene nada que ver El problema de esto ya está solucionado De esto ya está solucionado Estamos hablando del problema de De la Mecanismo de transporte Pero todavía no iba a entender ¿Cuál es el transporte? Es esto, ¿no? ¿Estás grabando? Bueno, estamos en el cuarto punto De mantenimiento de la máquina computarizada De la máquina computarizada semi-industrial Marca Brother De la serie KR6060 Bueno, como ustedes Como A todos mis amigos De mis seguidores en YouTube Como este, de nada estábamos viendo Esta máquina tenía un problema Este, del tiempo del peine El peine estaba un poco atrasado, ¿no? Nosotros Para saber el tiempo del peine Nos tenemos que cerciorar Si usted se da cuenta aquí Mire cómo va el tiempo Ahí está de manera correcta Cuando el ojo de la aguja Está ya bajando Bajando de la planchuela para abajo El peine Que vea acá Que vea acá Que el peine Que vea acá el peine Tiene que también estar bajando Casi al ras de la planchuela Si usted se da cuenta Esa es la verdadera posición De el mecanismo de transporte Este De todas las máquinas rectas Semi-industriales Ahora, antes habíamos tenido Ese mismo problema Ese problema En la cual El problema De este peine Es que estaba atrasado Estaba atrasado El peine estaba atrasado Estaba más retrocedido Entonces no podía transportar la tela Lo que es de manera correcta Entonces El tiempo del peine Va unido Al tiempo de la lanzadera Esto se llama lanzadera Si ustedes se pueden ver acá Este es el punto de la lanzadera El tiempo de la lanzadera Va juntamente con el tiempo del peine Los dos Los dos tienen una sola excéntrica Si podemos ver acá Los dos tienen una sola excéntrica Y tiene un solo Este Engranaje Entonces Como hemos Cuadrado El tiempo del peine Si usted se da cuenta Acá Este es el eje Va directamente acá Con la faja Y lo que hemos hecho Nosotros Simplemente Es Aflojar ¿No es cierto? Aflojar ¿No? Y Colocar El tiempo del peine El tiempo del peine Listo Ya está ya Una vez que ya está en su posición Entonces Pasamos a Hacer el ajuste correspondiente Son dos Son dos tornillos Prisioneros Ya Son dos tornillos prisioneros Listo Ahora vamos a pasar En el asamblado De La tapa De la máquina Semi industrial Como hemos visto De antes Al desarmar Hemos sacado Los dos cables Cada cable Es De cada Integrador Ya Vamos a pasar A armar Este El cable Del integrador Ok Ese es El integrador De la pantalla De Este es Este es El integrador De la pantalla El integrador De la pantalla De la aguja Ok Vamos a Seguir Armando Y este es El integrador O La programación De los discos Incorporados Bueno Ya hemos Este Puesto en su posición Este Los dos Integradores De programación De programación De la aguja Y de programación De los discos Incorporados Ahora vamos a pasar A ensamblar ¿No? A tomar la tapa Ok Ya está Ya Bien Como ustedes Saben Este es El quinto Video Que estamos Armando De la máquina Recta Brother X Serie XR 6060 Y estamos Terminando En el ensamblado De la máquina Ahorita Como podemos Comprobar Muy bien Estamos Terminando Ya ok Ahora Si ustedes Se pueden dar Cuenta Si ustedes Se pueden dar Cuenta Ya Si ustedes Se pueden dar Cuenta De donde Estábamos Explicando Ok De donde Estábamos Explicando Sobre La posición Del tiempo Del peine ¿No es cierto? Del peine Bueno Este es el tiempo Correcto Del peine A todos Mis seguidores Del canal De YouTube De Instagram Bueno Si ustedes Me dan Un link Este es el tiempo Correcto De la posición Del peine ¿No? De la máquina Brother De la serie XR 6060 Bueno Ahora Pasamos Si usted Me da Un link Al video Apoyándome Con link O Se suscribe Al canal En la campanita Yo le voy A mandar Este De un próximo Video De como Se hace Mantenimiento De la Máquina Brother De la XR 6060 De la De la De la De la